¿Qué tal amigos? ¿Cómo va? Bueno, terminó la jornada del miércoles en Monte Carlo y únicamente un partido se dirimió entre sets, que fue la victoria de Lucas Puil ante Alexei Popirin, todos los demás partidos en sets corridos, dos sets a cero. Bueno, llegaba el día de los máximos candidatos y empezamos con Novak Djokovic, que tenía un partido trampa, 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 ante Yannick Sinner y qué bien lo dirimió, qué bien jugó tácticamente, las condiciones en Monte Carlo eran hoy bastante pesadas, la meteorología, bueno, al final no llovió, luego durante la tarde salió algo más el sol también, pero en el horario de 12, 12 y media que jugaron Djokovic y Sinner, estaba la pista bastante pesada, muy lenta y había que imprimir bastante golpeo, potente para que la bola corriese. Y bueno, Djokovic la verdad que tácticamente me pareció perfecto, si salieron los dos con esa intención de querer dominar el punto, de hecho, pocas veces se quedaban atrás a jugar peloteos, Djokovic hizo mucho daño con las dejadas, y luego en los momentos importantes, en vez de jugar tan agresivo, pues sí quería meter más bola, pero siempre con intención, siempre profundo, buscando ángulos, buscando líneas, muy bien el serbio, la verdad que me pareció un auténtico partidazo, el que jugó el número uno del mundo, que en octavos de final, mañana se va a enfrentar a Daniel Evans, que superó al campeón de Miami, a Urcaz, 2-0 también, y bueno, Evans, la verdad que no se le ven muchas chances, para poder ganar a Djokovic y más en tierra batida, pero veremos, veremos cómo está la meteorología, cómo está la pista, y ver el partido, hasta dónde puede aguantar el tenista británico. Rafa Nadal, el once veces ganador, decimos séptimo, séptima vez que juega en Monte Carlo, que sale a pista, y la victoria número 72, ante Federico del Bonis, la verdad que muy contundente, con esa indumentaria que ha tenido también su revuelo en redes, por muy morado, decían algunos, pero bueno, da igual la indumentaria que sea, es Monte Carlo, y Nadal se ha cumplido, ante Fede del Bonis, un terrícola puro y sobre tierra batida, la verdad que bueno, sin muchas armas para poder hacer frente a Nadal en arcilla, pero bueno, le ha podido venir bien para coger ese ritmo necesario, y Nadal pues bueno, se ha empleado muy bien, y ha podido llevarse el triunfo de manera cómoda, en cuanto al resultado, pero sí con intercambios bastante duros. Mañana pues Grigor Dimitrov, Dimitrov que pudo con Chardy, y veremos qué es capaz de hacer Dimitrov, a priori pues no debería de ser un problema muy gordo para Nadal, y más en tierra batida, pero bueno, veremos, ¿no? Dimitrov que viene ya de ganar dos partidos, así que bueno, a priori pues partido para Rafa, pero bueno, con Dimitrov en pista siempre puede haber cositas buenas de presenciar. También cabe destacar la victoria de Sasha Esverev, a mi parecer pues más sencilla de lo que yo podía esperar, con un Lorenzo Sonego que venía de hacerlo muy bien en Cagliari, que venía rodado en esta superficie, pero muy bien Sasha, y ya lo tenemos en octavos de final, así que bueno, a ver, hay un posible duelo entre Esverev y Djokovic en cuartos, así que veremos si se da, ¿no? Si se da esa situación. Felicitar también a Roberto Bautista, cumple 33 años hoy, y qué mejor que celebrarlo con una victoria ante Tommy Paul, muy bien también el castellonense, muy bien a la hora de definir, y mañana ante Andrei Rublev, un Rublev que la verdad es que también ha debutado, da igual donde juegue, si es tierra, si es pista dura, si es hierba, está como una moto, y lo ha hecho muy bien ante Salvatore Caruso, que venía desde la fase previa, veremos a ver mañana contra Roberto Bautista, a priori partidazo, y el que gana ese partido pues sería ese rival de Nadal, si Nadal puede con Dimitrov, ¿no? También pues otro auténtico partidazo para cuartos de final, y por la parte baja del cuadro se abre bastante con la eliminación de Schwarzman, que pudo con Kasper Ruud, Kasper la verdad que muy bien en los momentos importantes, hubo muy pocas oportunidades de break, y fue Ruud quien las aprovechó, y Schwarzman al final desesperado, pero bueno, puede celebrar ese triunfo con Fogini en dobles, que sigue en liza, y hablando de Fogini, que también es el actual campeón en singles, si sigue adelante, quizá tengamos un semifinalista poco habitual en estas citas de Masters Milan, que bueno, Pablo Carreño ya sabe lo que es llegar a esta ronda varias veces, Pablo Carreño, Kasper Ruud, Fabio Fogini, que es el actual campeón individual, o Filip Crayino, que es uno de ellos, va a ser semifinalista, ante Nadal, Rublev, Bautista, ante uno de ellos, por esta parte baja del cuadro. Así que bueno, también nos dejamos por aquí el orden de juego para mañana jueves, como lo estáis viendo, y ya veis que vamos a tener un día repleto de tenis, los jueves en Masters 1000 suelen ser muy bonitos, así que tenemos partidazos, tenemos aquí a muchos de los mejores, así que nos toca disfrutar.